Yo ya no tomo en cuenta nada que venga de él. No, mentira, o sea, él sabe el cariño que hay, el aprecio que va a haber siempre por todo lo pasado, pero... Bueno, mientras mejor, vamos a ver qué dijo Diego Chávarri, porque Diego Chávarri le ha dado su bendición a Anelia, pero a ella ni le interesa, ni le interesa, y si a mí que me importa su bendición, vamos a señorita, lo arreglo, ahorita arreglo mi ojo, ya volvemos. A ver. Puto. No pudo quedar ajeno al apasionado beso entre Mario Iribarren y Anelia Molina. Diego Chávarri se refirió a esta escena de Dale Play y no dudó en destacar a los protagonistas, además de darle la venia por si desean convertirse en enamorados en un futuro. De repente están saliendo, están empezando algo y bueno. Bueno por ella, porque Mario es muy buena persona, y bueno por Mario, porque ella también es buena persona. Eso dijo. La verdad que no he escuchado nada, pero bueno, sí, la opinión de él la respeto como todo lo que en la relación fue, y ahora también lo respeto, sus decisiones, perfecto. ¿Puedo tomar en cuenta esa bendición, digamos, esa venia que te ha dado? Yo ya no tomo en cuenta nada que venga de él. No, mentira, o sea, él sabe el cariño que hay, el aprecio que va a haber siempre por todo lo pasado, pero creo que ahora comentarios ya de parte suya están de más. Olelia está asombrada por todo el revuelo que ha causado el beso con Mario Iribarren, incluso su padre, le llamó la atención. Uy no, mi papá, mi papá, mi papá y mi hermana me dijeron, a la próxima te moderas más. Le llamaron la atención, me llamaron la atención. ¿Lo pasó a un odontólogo también? No, mi papá es policía, retirado. Ah, es recto. Sí, pero no, él entiende dentro de todas las cosas, mi papá jamás me ha prohibido nada, y es el que siempre me motiva y está ahí. ¿Qué le dice Mario? Eh, nada, bueno, en general a todos los chicos, es que a Mario no lo conoce, mis papás son de Arequipa. Ah, claro, lo llevo a un fin de semana. Lo llevo a todos, lo llevo a todos los chicos para que nos vayamos a Arequipa. La química entre Mario y Onelia salta a flor de piel, Iribarren es un caballero, se toma el trabajo de llevarla a su casa con su auto. Quizá pronto nos sorprendan nuevas imágenes cuando se apagan los reflectores de Esto es Guerra. Estoy súper tranquila y así voy a estar, mucho tiempo. Se lo ha prometido por mucho tiempo. No sé qué vaya a pasar en realidad, pero, o sea, no les cierro las puertas a nada. Pero por ahora estoy muy tranquila, estoy muy tranquila, sí. ¿Esa sonrisa te creemos o no? ¡Claro! ¿Estás segura que no va a haber las cámaras de los investigadores de acá de Estos Guerra que suelen grabar en el estacionamiento? De repente nos vamos a ver que se van juntos, nada, ¿no? Es que no, no creo que haya nada. O sea, somos amigos, yo creo que la mayoría de gente nos jala, Carincita nos jala por ahí, Mario a veces, o sea, los chicos son súper buenos con todas, con todas y con todos. Entonces, nada, no va a haber nada, no van a encontrar nada. Busquen que no van a encontrar. Ya solucioné el problema de mi ojo. Señora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Espero que todo muy bien por casa. Qué pena de ese inicio accidentado. Ahora, ella dice que primero... Hay una parte que me confundí un poco, ¿no? Porque dice, yo voy a estar sola mucho tiempo, pero luego, Brunito, rapidito, como es él, agarra y le dice, o sea que no vamos a ver... Bueno, no saben lo que puede pasar. Yo creo que por ahí hay como que por ahí fácil, hay su alguito, su alguito, pero se están tomando lo que huele, cebolla, todo bien. Bien rico en cocinado y tiene que ver el caballero. ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal!